Marisitas, por favor, ¿me podrías decir cuántos días has trabajado en toda tu vida? ¿Tú qué edad tienes? Tengo 45, no me quito edad ni como la flor ni nada, tengo 45. Y muy bien reservado. ¿Y me podrías decir, por favor, cuántos días has trabajado? Es que las lóminas las quemé, de esas que me dieron cuando trabajé. ¿Pero cuántos días en total, más o menos? Más o menos. ¿De 45 años has podido trabajar un año? Siete años. Siete, por ahí un día nomás. ¿Hasta hoy? ¿De 45 años, siete años? Al siete. ¿Pero con descansos? Con... Yo lo primero que entraba a donde me colocaba, pidía el día de descanso ya. Y me dice, ha entrado usted y ya está pidiendo el día de descanso. ¿Sí? ¿Y cuál es el trabajo más duro que has hecho? Más duro, más duro, en la playa. Trabajar en la playa. Que de por la mañana hasta por la noche. ¿Recogías arena? Ah, arena no, fregaba más que un loco. Y lo que me pasó, que no te lo he contado yo a ti. ¿De pinche de...? Eh, pinche pinche de cocina. ¿Y qué tal? Lo que me mandaba el cocinero. Limpiar la lechuga, hacer el aliño, limpiar pescado. Y lo que me pasó con el cocinero, que es mi charro. ¿Qué te pasó? Que... No te lo conté. Ah, porque para eso cobras. Ah, bueno. Ah, aquí está arriba. Eh, la sal del agua de la playa. Abajo, los pestadores. Ah, los pestadores. Ah, las saques de echar a la playa. A eso, eh. No es lo de Semana Santa que los naranjos. Y... Ricitas, coge las 20 paelleras, las amarras y las entierras en el agua. Y acuérdate a donde las echas, que mañana tienes que ir a por ellas. Y cuando salgo, era el lado de la noche, había bajado la marea. Ricitas, la dejé amarrar tal como me lo vio, la estiré, le puse un palo. Y se llega a la cocina, eran las dos y media de la noche. Ricitas, ¿qué has hecho? Allí ya está jefe. Ya, pues acuéstate que mañana a las ocho te llamo para que vaya a recoger las paelleras. Y me acuesto en el sur, ya para abrir el restaurante que era el arroz. Y me llama el cocinero. Ricitas, ¿qué? Ve para las paelleras. Venga, que a las dos de la tarde ya están aquí. Miren, bañador. En las chanclas. Todo despeinado porque no me dio tiempo o nada ponerme las chanclas y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. ¡Eso! ¡Eso! ¡Había subido la marea y con tuve paella! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada. Entra y metía entre las piedras de chipiona en el faro. Y cuando entro en el restaurante me ve, el cocinero con una paellera y al dentro la vente paellera. Llegaba el agua en el restaurante. Había subido la marea. Hay que hacerlo, hay que hacerse pa' ahora con los dos sacos de arco. Llama, llama pa' Sevilla. Llama a Sevilla que trae un país. Estuve yo con el pañado, con el pañado y con la pañita. El cocinero. Nos vea, para Sevilla. Y al último que cuando ya salió la vida entre reglas, estaba llorando. Me cobró el tío la pañita. Me cobró a 500 metros. Y ya no fui más. Me fui andando a coer los amarillos hasta hoy. Eso. Me mandó. Me mandó por la noche. Había bajado más el agua y por la mañana había subido. En el prestigio. Cualquiera estaba preso de la pañera. Algo mejor es estar en el de... en el barco ese del petróleo. En el prestigio. En el petrillense. ¡Ay! 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 Bueno, no cobré nada, me dieron el dinero del bote. ¿Había mucho dinero en el bote? Lo que me echaba, el dinero de lo que gané, me cobraron 20 paelleras. A 500 calas, pues viste lo que me llevé yo para Sevilla. Ay, ya aburrecí la playa. Es mucho raro los dos. Ya está, Jesús, no es pa' tanto, ¿vivo? Así yo no quiero arroz, Jesús, yo no quiero arroz ni en chino, vamos. Ay, 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 ay. Ay.